Juan José, muy buenas tardes, buenas tardes para todo el auditorio. Te informo lo que se registró la noche de ayer en el municipio de Cuitseo, y es que padre e hijo fueron atacados a balazos por desconocidos. Uno de los cadáveres quedó atendido en la calle y otro más dentro de un domicilio ubicado en las inmediaciones de la localidad de San Juan Benito Juárez. El doble crimen se registró al filo de las veintitrés horas de la noche de ayer en la calle Ignacio Zaragoza, marcado con el número sesenta y cuatro. Hasta ese sitio llegaron sujetos armados y atacaron a las víctimas a balazos ante las detonaciones de arma de fuego. Vecinos alertaron a la policía municipal que de inmediato se trasladaron al sitio. Los uniformados al llegar confirmaron la muerte de un hombre sobre la calle y acordonaron el lugar. Posteriormente se presentó el personal de la fiscalía y confirmaron que sobre la calle estaba tirado el cuerpo inete de una persona del sexo masculino que presentaba heridas por impacto de arma de fuego. Al continuar con las indagaciones, los investigadores ingresaron al domicilio y localizaron sobre el pasillo, sobre la puerta de una habitación tirado el cuerpo de otro hombre con heridas producidas por arma de fuego. En el lugar, los familiares informaron a los investigadores que las víctimas respondían a los nombres de Leopoldo, fue de cuarenta y dos años de edad, quien era hijo de José, de setenta años de edad. Los dos cadáveres fueron enviados al servicio médico forense y hasta el momento se ignora el móvil del doble crimen. Pues así está la situación allá en el municipio de Cuitzeo.